Pues bueno banda antes de comenzar con este vídeo revienten el botón de like si les gustan las bicis de MTB El día de hoy estoy muy feliz porque acaba de llegar este paquete Es una bici Neumat de MTB la cual he estado esperando durante cierto tiempo Ya que es una bici que vendemos en nuestro sitio web Pero no había tenido la oportunidad de salir a montar sobre de ella Así que en este vídeo lo van a ver y vamos a hacer un pequeño unboxing para que lo chequen Y bueno para esta misión vamos a usar esta multi herramienta Listo Bueno la pregunta que muchos hacen sobre esta bicicleta obviamente es Cuanto tiempo tarda el envío y que es lo que viene adentro Bueno yo todos les he dicho que esta bicicleta la enviamos en su caja original Y de hecho no está difícil de armar ustedes lo pueden hacer Es muy sencillo lo único que tienen que hacer básicamente es montar la llanta delantera Montar el manubrio y listo la bici viene tal cual como ustedes ven En la caja cae perfectamente Vamos a sacarla Y bueno banda una vez que la sacamos de la caja lo que podemos apreciar es que viene muy bien empacada Así que esto va a evitar que la pintura se maltrate en el camino Trae sus empaques completos Aquí pueden ver la rueda en perfecto estado Y también aquí viene el manubrio bien empacado y toda la cosa Entonces dentro de lo que cabe la bici te va a llegar en una sola pieza No te va a llegar abollada ni golpeada ni nada Entonces vamos a reventar estas cosas Y bueno dentro de la caja también vamos a poder encontrar esta pequeña caja En el interior con accesorios como pedales Algunos reflectores de seguridad para salir a la calle Este es el tubo del asiento Es de broche como pueden ver de aluminio también Esta es una póliza de garantía también que ofrece la marca Para defectos Aquí podemos encontrar también un asiento Se ve bastante cómodo la verdad Entonces yo creo que va a quedar bastante chido Y pues acá tenemos más accesorios Bien banda para esta misión solo vamos a necesitar este par de llaves Esta es una llave para pedales de 15 milímetros Y trae esto para las tuercas delanteras Entonces con esto vamos a poner los pedales Y con esto vamos a poner el rim delantero Y con esto vamos a poner el poste y el asiento ¡Soyenministerio! ¡Soyen outta topsazo! ¡Soyen! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues bueno banda, esta bicicleta dentro de lo que cabe anda muy bien. Algo que me ha gustado, pues mucho, obviamente es que tiene suspensión, la suspensión tiene un buen recorrido. Me parece que es un aproximado a 100 milímetros de suspensión. El freno también está chido. Es un freno básico dentro de lo que cabe. Como saben, esta bicicleta es una bici de montaña de gama media. Y bueno, trae frenos de disco, pero son frenos mecánicos. Por otro lado, también pueden ver la dirección. No se hace hacia ningún lado. O sea, tengo un buen control de la dirección, incluso con mis piernas. Puedo girar sin meter las manos. Eso significa que la dirección está bastante buena. No se carga hacia ningún lado, no vibra. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer, pues es meter las velocidades. Vamos a darle aquí a la multiplicación. Este es el mando con los cambios. Pues dentro de lo que cabe, la bici anda muy bien, amigos. Este tipo de bicicletas son muy buenas para la ciudad. Ya que el rodado es 29. Es un rodado bastante bueno. Chequen aquí la suspensión. Ahí la suspensión trabajó chido. Esta calle, dentro de lo que cabe, no está tan fea. Pero ahí pueden ver cómo la suspensión va trabajando. Incluso sin usar las manos, la suspensión responde bastante bien. Y bueno, la ventaja de que tomes una bicicleta a rodado 29 sin suspensión trasera, es que a la hora de que tú tomas impulso, tomas velocidad. Por ejemplo, aquí vamos a agarrar más velocidad. Vamos a meter freno. ¿Sí escucharon? Bueno, ya casi vamos a llegar a una subida. Es un buen momento aquí para jugar con los cambios. Esta subidita, pues me la voy a aventar como si nada. Una desventaja de traer la BMX definitivamente son las subidas. Y bueno, después de una buena subida viene otra buena bajada. Y bueno, la fatiga en esta bicicleta se reduce bastante gracias a los cambios. En una BMX de verdad sufres demasiado con las subidas. Y aquí controla la velocidad fácilmente con los dos frenos. Y pues chequen la vista, banda. Yo voy muy, muy relajado en esta bicicleta. El asiento también se me hace bastante cómodo. Y bueno, ahorita cuando terminemos la misión, cuando entreguemos el paquete, voy a hacer un pequeño bike check para ustedes. Pues listo, banda. Ya se hizo el envío. Y ahorita vamos a llegar aquí a un lugar más tranquilo para hacerles el bike check. Para no arruinar su percepción de la bicicleta, voy a quitar mi candado, ya que este no viene incluido. Y bueno, lo que les quiero mostrar de esta bicicleta, son los mandos, como pueden ver. Son unos mandos bastante cómodos, marca Shimano. Y bueno, esta bicicleta cuenta con varios componentes Shimano. La suspensión es de resorte, como les dije. Debe ser de unos 100 milímetros, pero es lo suficientemente cómoda para las calles. Por acá tenemos el disco, me parece que es de 160 milímetros. Frenos mecánicos. Las masas no son de valero sellado. Es aquí donde yo, si le quisiera agregar algo a esta bicicleta, sería masas de valero sellado. Aunque eso elevaría su costo, obviamente. Pero bueno, eso lo dejamos ya para las personas que quieran algo más avanzado. También los desviadores son Shimano. Aquí tenemos una relación de 1, 2, 3, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, pues, más o menos pueden sacar ahí la cuenta, banda. La pueden encontrar en rodado 27.5. Yo traigo la 29. Fue la que me gustó más para la ciudad. Bueno, aquí también pueden ver que Shimano, pedales de plástico, palancas de tres piezas, que obviamente pueden mejorar en el futuro. Y, pues, acá tenemos el tubo de aluminio. El asiento también está cómodo. Trae esta línea aquí para la próstata, para que no te lastimes. Y bueno, este accesorio se lo coloqué yo. Este es para el candado. Realmente, pues, no viene incluido. El modelo se llama Draco. Y el pose también es de aluminio. Trae tazas internas. Que eso también es bastante cómodo. Como vieron, la dirección iba bastante bien. Y, pues, dentro de lo que cabe, banda, el cuadro es de aluminio. Lo que lo hace, pues, más ligero. ¿Y cómo saber qué es de aluminio? Bueno, ustedes pueden verlo aquí por la soldadura. La soldadura de aluminio tiende a ser más gruesa que la soldadura de Cromoley. Entonces, aquí pueden ver algunos aspectos de la bicicleta bastante chidos. Aquí pueden ustedes cambiar la altura del asiento. Lo recomendado es que la traigan siempre a la medida de la cadera. El asiento ustedes se ponen a un lado, lo miden. Y que esté a la altura de su cadera para que pedaleen más chido y tengan menos desgaste en las rodillas. Y, pues, dentro de lo que cabe, pues, creo que esos son los aspectos a resaltar, banda. Obviamente, la bicicleta es over. Y, pues, es compatible con todas las piezas de MTB del mercado. Así que no hay bronca. Nunca está de más para un rendimiento más chido. Que agreguen un poco de aceite. Sobre todo aceite de calidad diseñado para este tipo de bicicletas. En este caso le vamos a poner aceite al cable del freno. Y también pueden hacer lo mismo con los demás cables de la transmisión y todo eso. Para que ande al 100. Les recomiendo darle su buena aceitadita antes de empezar a usarla. Y, pues, bueno, banda, el rendimiento de la bicicleta va a variar dependiendo qué tanto mantenimiento le den y qué tanto la cuiden. Si ustedes son de los que le dan su servicio cada cierto tiempo, cada que necesita, entonces no van a tener ningún problema con esta bici. Pero, si ustedes la descuidan y creen que se va a arreglar todo automáticamente, pues, como cualquier bicicleta, no les va a durar mucho, ¿no? Entonces, más adelante voy a estar haciendo algunos tutoriales también con esta bicicleta. Para que ustedes aprendan a darle servicio. Si la quieren comprar en nuestra tienda en línea, muy bien. Si quieren ir directamente al sitio de Newmat, también muy bien. Y, pues, de mi parte es todo por hoy. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Suscríbanse para más videos chingones. Y recuerden que es gratis. Darle like al video. Así que, revienten ese botón con todo. Nos vemos la próxima vez. Boomich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!